Bienvenidos a su programa Desde el Campo. Es un placer poderles acompañar en esta nueva edición. Hoy abordaremos el tema del manejo regenerativo natural. Acompáñennos en este nuevo recorrido desde el municipio de Ticuantepe. Música El municipio de Ticuantepe posee un potencial en la agricultura, una actividad económica considerada de las más importantes en el país. Música Cuando nos referimos a regeneración natural, es un proceso, valga la rendencia, natural, que es básicamente tierras que están desprovistas de vegetación, y las dejamos en descanso, como se llama, y los árboles se dan espontáneos. Crecen, viene maleza, vienen árboles maderables, vienen árboles de todo tipo. Esa es regeneración natural, una, digamos que es la, la, es la parte espontánea, pues cuando se da la vegetación. Música ¿Qué es la regeneración natural asistida? Pues la que, donde el productor ve el arbolito que le interesa, por ejemplo, el cedro, el pochote, eso que son especies comerciales, entonces él ve que le puede servir para madera, para producir madera. Entonces, él ha venido cuidando esa planta, entonces es asistida, ¿por qué? Porque le quita los vejucos que tienen encima, hace caseo, cuida que no se le doble, porque no va a dar madera, cuida de que los animales no se la coman, hace rondas en su, en su finca. Entonces, esta es regeneración natural, o sea, árboles que nacieron solitos, pero que él los está ayudando con hacerle caseo. Es, digamos, que la manera más barata de hacer, de reforestar, digamos así, porque los árboles ya nacen solos, hay que cuidarlos. El peor enemigo de la regeneración natural es, o son los incendios. Entonces, las medidas o la regeneración natural asistida consiste en que el productor o el dueño de finca hace rondas y anda haciendo rondines en su finca para evitar de que cualquiera ajeno a la propiedad pueda pegar juegos o incluso hasta los animalitos. Pues ya nos explicaba él de que la regeneración se da parte por los animales, pues de que al animal de repente andan los morciélagos, distribuyendo la semilla. Entonces, son parte también de lo que es la regeneración natural, o para que se establezca la regeneración natural. Ha transcurrido casi 20 años que compré esta parcela, pero esto estaba inhóspito. Cuando hablamos inhóspito es que estaba perdido, no había nada. Me puse a cultivarla, a arreglarla, y vi que venían surgiendo árboles naturales, como es el labrel, chaperno, y otra variedad, como es de madera preciosa, como el guanacaste. Y le dimos su mantenimiento. En la finca El Carmen, ubicada en la comunidad de Nislarios, el productor y propietario de esta, luego de observar la variedad de árboles que naturalmente salieron en su finca, en el área de bosque, se dio a la tarea de asistir técnicamente a estos para que crezcan sanos. Bueno, al principio estamos hablando de plantas que han surgido naturalmente solas, ya que no hemos metido mano en ellas, sino que ellas han surgido naturalmente, crecen al interperie, por decirlo así, pero que posteriormente, al momento de yo adquirirla, bueno, y la fui limpiando, preparándola, para que así se fueran formando los árboles de acuerdo a su desarrollo. ¿Qué tipo de técnicas usted aplicó para que las plantas ahora estén así? En principio se fue elevando sombra, ya para que el resto de árboles que estaban cerca se fueran elevando normalmente. Eso es lo que estamos haciendo, y su limpieza permanente, en tiempo de invierno, sí, en tiempo de verano no, pues porque realmente se mantiene el zacatito y evitamos también erosión, la erosión hídrica y la erosión eólica, que aquí bastante sopla el viento. es que este caseo es para mantener limpia lo que es la mata y así evitar que se haya propagación de plagas y enfermedades a la planta. ahí tiene que quedar, porque si le quitamos más, ustedes saben de que ya se aproxima el verano, entonces esto que le queda aquí, lo protege para la humedad, ya porque si le limpiamos más, se seca el sol, penetra y rápido seca la, quita la humedad de la planta. Entonces lo que queremos es que mantenga humedad. esto lo que le estamos haciendo a la planta, es un abono que contiene fósforo, potasio, para que la planta se desarrolle normalmente. Ya, entonces, ahí, ya, ella se va a desarrollar normalmente, como toda planta. La planta se desarrolle, la planta se desarrolle, que 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 la planta se desarrolle, A pocos kilómetros de la finca El Carmen se encuentra la Reserva Palestina, con un área de 90 manzanas de tierra. En sus inicios, en la finca se cultivaba café. En la actualidad, el 80% de su área tiene una excelente conservación de suelo, donde se hace el manejo de regeneración natural asistida. Bueno, como ejemplo tenemos este tipo de árbol que tenemos aquí en la parte de atrás, y otra cantidad como madero, acetuno, mismo chilamate, guanacaste, panamá. Son una cantidad de árboles que se les está dando un manejo constante, y por lo menos en el periodo anual, después del invierno, son cuatro limpiezas las que estamos haciendo para liberarlo de todas las malezas que puedan tener, y que él pueda seguir vivo y que la parte de la maleza no lo vaya a dañar y que pueda seguir dando. Este árbol tiene más, yo creo que era niño y ya estaba el árbol, tiene más de 80, 100 años. Y ha estado vivo todavía, pero es parte de eso, una limpieza constante, y son por lo menos cuatro veces al año que estamos haciendo una selección de una cantidad de árboles. En estas tierras existen alrededor de 60 especies de plantas, entre ellas forestales, cítricos, frutales, que han crecido de forma natural. La regeneración natural asistida puede ayudar a los países a cumplir con sus compromisos nacionales sobre el clima, la biodiversidad y la restauración, al mismo tiempo que proporciona valor recreativo, agua limpia y oportunidades económicas a partir de los productos medicinales, de construcción, alimentarios y artesanales que se obtienen de los bosques regenerados. ¡Gracias por ver el video!